La carga ecuatoriana que tiene destino el mercado asiático pueda salir por el puerto de Changkai. Puertos como este solo existen en México y en Los Ángeles y ahora tenerlo en la región apunta a que desde aquí se va a distribuir la logística. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Como se sabe, el megapuerto de Changkai está próximo a inaugurarse al final del año 2024. El mismísimo presidente de China, Xi Jinping, vendrá a inaugurar este tremendo puerto que revolucionará todo el continente sudamericano. Y será el más grande de Latinoamérica. Todos los países de Sudamérica que colindan con el Pacífico tendrán que sacar la carga por este puerto. Países como Chile, Colombia, Ecuador y hasta Bolivia tendrán que sacar su mercadería hacia el mundo, especialmente hacia Pacífico por el puerto de Changkai. En una entrevista, un reconocido periodista habló con los empresarios ecuatorianos donde mencionaban que la salida de Ecuador al comercio exterior sería por el Perú. Por la gran capacidad que tendría este puerto en la cantidad de barcos enormes que transportaría. Pero escuchemos un poco más y luego analicemos. Gracias por darnos estos minutos, Cristian. ¿Por qué podría ser interesante para los empresarios ecuatorianos evaluar la posibilidad que la carga ecuatoriana que tiene destino el mercado asiático pueda salir por el puerto de Changkai? ¿Por qué? ¿Por qué Guayaquil deja de ser atractivo? Sí, nosotros ya venimos escuchando desde hace algunos años que se está pronta la inauguración de esta mega obra que se va a realizar en Changkai. Y vemos que no es que deje de ser atractivo Guayaquil, sino que el puerto de Changkai, al ser una mega obra que va a albergar buques de gran calado, que puertos como este solo existen en México y en Los Ángeles, y ahora tenerlo en la región apunta a que desde aquí se va a distribuir la logística dentro de la región, tanto en cabotajes marítimos como en el transporte terrestre. El hecho que las profundidades de las aguas de este nuevo puerto hacen posible que atraquen, que acoderen buques de alta capacidad, ¿por qué abarata el costo? ¿Por qué puedo poner más containers en una sola nave? ¿Por qué exactamente? Sí, sí, por supuesto. En el Ecuador, como les comentaba, existen puertos que albergan hasta contenedores de 10.000 teus. Acá duplicaríamos esa cantidad. Interesante. Por supuesto, la carga del Perú y la carga del Ecuador podría movilizarse tranquilamente desde un solo puerto como una sola región. Claro. Cristian, quiero agradecerle que se hayan tomado estos minutos para estar con nosotros, para reflexionar sobre lo interesante que puede ser este espacio para hacer negocios entre Ecuador y el Perú, entre el Perú y Ecuador. Gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ti, Carlos. Estamos a las órdenes. Esperamos que esta misión ecuatoriana de empresarios ayude también a mirar inversiones en el Perú y siempre serán nuestros hermanos peruanos y ahora más aún en un tema tan integracionista como es esta mega obra y esperamos que siga así. Un gran abrazo. Cristian Chávez ha estado con nosotros. Luego de escuchar lo que dijo este empresario ecuatoriano que toda la mercadería de Ecuador será trasladado hacia Perú al puerto de Chancay y luego será comercializado en otros países. Como se sabe, no solo Ecuador tendrá que sacar su mercadería por Perú, sino también tendrá que hacerlo Chile, que es que actualmente tiene los mejores puertos de Sudamérica. Pero Chancay barrerá con todos estos puertos y será el principal porque la carga vendrá sin escala directo de Asia-Pacífico hacia el continente sudamericano. La prensa internacional y diferentes revistas a nivel de Sudamérica hablan sobre este tema. El puerto de Chancay ya está casi a la vuelta de la esquina para que pueda ser inaugurado y entre en los barcos más grandes del mundo que cargan millones de toneladas al año. Uno de los factores importantes también es que el precio de los productos que se importe será aún menor porque requerirá menos días traerlos. Es así como lo explicó este empresario ecuatoriano que afirma que su carga sí o sí tendrá que pasar por Chancay y que las cargas no solo de Ecuador sino de los países aledaños tendrán que pasar por Chancay ya que sus puertos quedarán en el olvido por lo imponente que será este puerto de Chancay. Pero luego de escuchar todo esto me gustaría saber qué es lo que piensas en la cajita de comentarios. Deja tus impresiones para más contenido interesante. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Muchas gracias.